Música Como resultado del operativo de revisión del precio de limón, en lo que va del mes de marzo, la delegación de la Profeco en Michoacán ha sancionado a 23 establecimientos, informó Ildefonso Mares Chapa, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor. Iniciamos nuestro operativo de verificación en el producto de limón a partir de este mes de marzo, donde empezamos a notar que el precio de limón se estaba incrementando. De inmediato llevamos a cabo los operativos de verificación a los establecimientos que lo están expendiendo, que se concentran en mercados públicos, en centrales de abastos. El funcionario federal habló de los resultados del operativo. Esto nos dio como consecuencia que al día de hoy llevamos 43 visitas de verificación practicadas en estos tipos de establecimientos, dando como resultado 23 sanciones. Explicó que las sanciones impuestas son principalmente porque el precio de limón no está a la vista del consumidor. 23 establecimientos sancionados donde las irregularidades que se han presentado es que no tienen el precio del producto a la vista del consumidor y hemos estado trabajando considerablemente con todos los proveedores de bienes y servicios que esta es una obligación de ellos de tener a la vista de los consumidores el precio de todos los artículos y en especial ahorita lo de limón. Indicó que se ha detectado que los precios más accesibles de limón se encuentran en mercados públicos y centrales de abastos, donde se encuentra de 18 a 35 pesos el kilo. Bueno, hemos notado que en los mercados y en las centrales de abasto el precio de limón es más bajo que en las tiendas de autoservicio. Ya las visitamos a las tiendas de autoservicio y ahorita están emplazadas a que demuestren en qué cantidad compraron ese producto para delimitar la responsabilidad que tengan. Mares Chapa precisó que las sanciones oscilan desde los 300 mil hasta los 4 millones de pesos. Bueno, hay sanciones, lo ha comentado la procuradora, es un trabajo que viene realizando ella, que tiene mucho interés en el tema del limón, de este producto que no se incrementa en forma injustificada y ha mencionado que las multas serán de 300 mil hasta 4 millones de pesos. Dí a conocer que la Profeco cuenta con una aplicación electrónica donde la gente puede supervisar los precios y analizar dónde le conviene comprar. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.